Bueno, vamos a presentarles, ¿vale? Vamos a presentar los equipos, ¿de acuerdo? Aquí se llama Gacho Tanto. Vamos a presentar los equipos que por un lado tenemos al equipo rojo, Rojo Pasión, que viene desde Rusia. Vamos a darle un fuerte aplauso al equipo rojo llamado Onda, ¡caña Onda! Sí señor, el equipo rojo. El equipo amarillo compuesto por una china y uno de Nueva York. Con todos ustedes el equipo amarillo, ¡Tía Cati! Y aquí una humilde servidora con mi amigo Daniel, que llega desde Connecticut, de Estados Unidos. ¡Nada más y nada menos que el equipo Yamama! ¡Yamala! Y bueno, me se olvidaba uno muy importante. El equipo más importante que es el equipo verde. Con ustedes desde Naveros, Manoli y Josuelito. ¡Aplausos! 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 ¡Es frío! ¡De frío! No, no! ¡No. ¡No, no. ¡No! 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 Mi madre me parió, sobre una juzgando, a 200 kilómetros hora, corriendo una curva, haciendo el caballito, después un invertido, dándose a la fuga de los picoletos, y con los sienta años, mi abuela detrás también. No iba a París sola, la mujer, y me criaron para las motos, hasta mi casa era un pisopiloto. Los reyes vagos me ponían carburadores, variadores, tubos, cafés, me trají, venderme en el cine, sí. Soy así, de competición, sí señor, sí señor, yo soy de competición, voy a ser el campeón. Sí señor, sí señor, yo soy de competición, tú te vas a comer un mojón. Señora, sí señor, bienvenido al circuito, la carrera va a empezar a ganar. Aguarda a los pilotos con la moto, la salida y la salida con paraguas detrás. Valiente, alta, mota, topea de cojones, que son difíciles de mirar. Y como son tamo, ya no es que cobren un poquito, hay que pagar por venir a trabajar. Chirigota, a la parrilla, vuelta y vuelta, dale jarilla. Disfruta la carrera y no cambien de cadena, un domingo en el programa mejor. En casa de tu suegra, por la tele, con la moto, que se deje de la vicia en la dos. Ni Blossy, ni Pedrosa, ni Marquez, ni Lorenzo, tienen clase, vamos a poder más cansar. Que yo soy más ligero, pronto me quito del medio, sobre todo si me toca con mía. Chirigota, a la parrilla, vuelta y vuelta, dale jarilla, dale jarilla, dale jarilla. Chirigota, a la parrilla, dale jarilla, dale jarilla, dale jarilla, dale jarilla, dale jarilla. ¡Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Quién me cuenta que fue en el 92 con aquella gran exposición? Guanta Lucía pensó que alegría con esto nos vamos a salvar y al poco tiempo chica, porquería, la expo quedó a abandonar. Yo jabilando si aquello quedó como un churro, me he preguntado mil veces que hicieron con curro. No te vale, curro, cara en un cencho, mamacota olvidada, con naranito y con miel de la Olimpiada, el que tenía la navia torcida. Curro, se rumorea que eran pistos de gorrilla, bailando todo se con un chamba de Sevilla, y le metieron cuatro puñalas. Se harto de echar currículos pa' entrar en Isla Magica, pero no lo cogían, que en su situación dramática se suena droga, y está todo dejado de la mano de Dios. Cuenta que da pena ver lo que quedó para el recuerdo, que si no lo saca a flote, ni el programa tiene arreglo, pues todos con curro. Andaluz es el tren, no es nación, y a luchar por el curro de nuestra región. No, 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 no.